Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con motocicleta porque ya me la habían pedido bastante Voy a dejar un poquito así como la lluvia para que se vea chido de por si ya se ve bien Vean esta es la motocicleta que traigo porque como les vuelvo a comentar me la habían pedido bastante pero bastante Oye Edgar trae policía motocicleta e intercambio por ejemplo me dijeron Oye Edgar una semana trae una patrulla mexicana y para otra semana trae una patrulla que no sea de México Y así intercambiando y por ejemplo la semana anterior subí la de nuevo León creo por fuerza civil Si no han ido a ver vayan a verla está bastante cool bastante buena Aquí tenemos una misión de un robo a una gasolinera entonces vamos para allá rápidamente A ver ya prendí las sirenas es peligroso es peligroso porque como está lloviendo se derrapa la motocicleta y todo Uy casi nos caemos ahí pero no estamos bien ¿Por qué no prende las sirenas? Ok no sé si eso sea un fallo del mod o algo pero bueno ya estamos llegando Perfecto bien señor ¿Qué pasó señor? Vean que bien se ve el trajecito que traigo Es de motociclista y todo Sí oficial ¿Qué pasó? Sus cámaras de seguridad ¿Qué vieron? Por favor ocupo verlas Ok nos las va a mostrar rápidamente Ok este es un carro antiguo perfecto Este es el bastardo dice Ok vamos a ver el número de placas si me lo puede dar por favor también El color del carro también necesito Ok perfecto ¿Para qué dirección se fue? Para allá ok Es un chino color como azul y dice que se fue para esa parte con placas 83 OCW456 Un chino color azul ok vamos a ver si lo encontramos Creo que es ese que va ahí o este es este ¿No? Creo que es este a ver Placa cero Vamos a ver en primera persona No no es este no es este vamos Vamos a apagar las sirenas Las voy a encender pero no mejor hay que apagarlas porque Estamos en investigación ok va por este lado no manches Vamos 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 Lo voy a prender para que me den espacio en esa ocasión pero El sospechoso va por esa parte Perfecto perfecto vamos 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 Ok chino color azul excelente con placas 83 0W Ok que no se me olvide eso Voy a parar la sirena para que no se cuente que andamos por aquí Ok vaya vaya rápido 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 83 OCW Ok es este es este es este es este Vamos a ver 83 es este perfecto perfecto Vamos a decir que se detenga De este lado por favor No no señor venga para acá venga para acá Supongo que se detenga a la orilla A ver no quiere detenerse no quiere detenerse Ok ya se resistió el arresto procedemos a llamar a helicópteros Ok tenemos tres helicópteros de la SWAT que nos van a estar apoyando En primera persona como ya me lo habían pedido bastante Ahora le dice mi personaje Obviamente se tiene que detener porque esto es ilegal Ok lo tengo lo tengo creo que lo tengo perfecto perfecto Vamos 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 No te muevas bájate del vehículo por favor bájate del vehículo Estas arrestado puedo resistirte al arresto Ahorita vamos a ver que procede Quizá los helicópteros vean Son tres Uno Dos Tres Ok lo detenemos Perfecto excelente excelente Bien Ahora vamos La persona se llama Hector Wilburry o algo así Vamos a checar las placas Ok vamos a ver a nombre de quien esta este carro A ver si ha robado Está registrado a nombre de Jason West Está Como Buscado al carro Y aparte tiene dos citaciones El dueño anterior Que le fue robado este vehículo Vamos a proceder a llamar a la grúa Y Procederemos también de igual manera Llamar a otra patrulla para que venga por este sospechoso Espera aquí Vean eh Que bien salió esta misión Salió perfecta Perfecto ahí vienen todos Ahí está la patrulla Que está por la parte de allá atrás Que anda un poquito perdida Y por acá está la grúa Que nadie se apresura Necesito que esto sea rápido Necesito moverme Necesito irme Oh lo siento señor Vamos 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 Necesito que una persona venga Bueno una patrulla venga por esta persona Pero nadie viene Ok ya perfecto Aquí llegaste compadre Very good Very bien Vamos 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 a la siguiente misión Ahora si vamos a ver De que nos toca ¿Me quiere? No No me interesa Ok Persecución a carro de golf Vamos para allá Esto no creo que sea difícil Viene Viene Se aproxima Se aproxima Hay un helicóptero Vaya un carrito de golf Cuando habían visto un carrito de golf Tan veloz Tan rápido Nunca da Pero aquí Aquí no es la excepción Lo tenemos Lo tenemos Parece carrito de golf Ah ok ya lo vi Ya lo vi Pero mis compañeros Ya lo van a detener Voy a apagar la sirena Vaya un helicóptero Rápidamente la movemos Ok, ahora sí, arrestenlo Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Excelente, excelente Bien, pues ya procedieron a arrestarlo Después de haber robado ese carrito de golpes Yo procederé a irme, vamos a ver otra misión El signo requiere transporte No puedo, ya que, vean, ahí está nuestra bandera de México Porque traigo una motocicleta Ok, tenemos una persecución A un camión nacional Offroad No sé, tengo miedo Porque como traigo una motocicleta Si ese vale, viene recio, rápido Veloz, como se diga Oh, no manches, señor, señor Le pido que se detenga, no se punchen las llantas o qué Bájese del vehículo, por favor Está usted arrestado No, no quiero entrar a la base de datos, gracias Perfecto, procedemos a arrestarlo, señor Está usted arrestado Arriba las manos, se robó este carro, me imagino Mira, no se punchen las llantas Eso yo no lo sabía Está arrestado, señor Todo lo que ella será utilizado en su cuenta Tiene de hecho un abogado durante los 24 horas del día Procedemos a llamar A una patrulla para que venga por este señor Y Procedemos también De igual manera a llamar Una grúa Para que venga por esta persona Creo que me equivoqué Cuando dije que vinieran por él Dije grúa No, una patrulla Ahí viene la grúa Perfecto Pues nos pasamos a retirarnos De este lugar Vehículo con ocupantes inusuales Organización Punto de luz O algo así se llama Es organización que van armados Vamos a ver si se detiene Ok, con cuidado Ey, 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 ey Se va, se va, se va A ver Ocupo que salga del vehículo Por favor No, no, no Tiene una taser Oh, este señor Tiene una Eh, ¿qué está haciendo? Esto está arrestado Por favor, arriba de las manos Oh, le prendió gas a mi moto Vean eso Nunca había pasado No manches Va a explotar Va a explotar Me quito Ándele 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 No manches Uh What No, 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 no Vamos, vamos, vamos No manches No, no puede ser No puede ser Esto se salió de control No, 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 no Fue un fracaso esto Perdimos la moto Eh Tres personas murieron en incendio No manches Voy a proceder a llamar este A ¿Dónde está? Ocupo Ambulancias Uno, dos, tres Cuatro ambulancias No manches amigos Esto se salió de control Cuando habían visto algo así Nunca me había tocado una misión así Y ahora estamos haciendo un poquito más reales Como se pueden dar cuenta Pudieron ver Ahí viene la ambulancia Los voy a esperar Y la Los bomberos Como pueden darse cuenta Ya lo estoy haciendo un poquito más reales Estoy tratando de manejar un poquito más bien Eh Haciendo de las preguntas necesarias Deteniéndome atrás de ellos Eh Ir con el arma y proceder A ver si me quieren hacer algo Procederá de disparar Entonces si les gusta Les está gustando Este tipo de manera Como estoy renovando Los episodios de policías Déjenme en los comentarios Que les parece Ya saben que es súper importante Su opinión Llegaron aquí todas las ruas Vean Tienen que apagar todo este incendio amigos Porque Pues Este señor Traía gasolina y todo Y se salió de control esto Eh Perfecto Pues pasamos a retirarnos A hacer otra misión Conductor peligroso Ok Voy para allá Rápidamente viene por El El puente Entonces lo voy a interceptar Por esta zona Vean Este truco Es muy bueno Por aquí Vendemos la sirena ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? Uh Es un truco amigos Vamos Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es esa Es esa Es esa Vamos a decirle que se detenga Ok A la orilla Perfecto El arma Si empieza a disparar Digo Si se decide huir O algo Vamos a decirle que abandone el vehículo Porque no vaya a querer escapar o algo A ver señor Ahora Necesito saber sus datos Por favor Aguardo el arma No me deja proceder A preguntarle su nombre Necesito saber A ver A ver Su idea por favor señor Gracias Se llama Brendan Nicks Vamos a investigarlo Eh Dase Base Base de datos Brendan Nicks Eh Arrestado por violencia criminal Agravada de No se que Keeping No se que significa Pero Este señor Es buscado por la ley Eh Vive Eh Su domicilio Es Viene Wood Park Drive 1983 Eh Destrucción Creo que Si es esto Miren Destrucción en vía pública Algo así Es el reporte Entonces procedemos a arrestarlo Obviamente por causar daños Señor deténgase Usted es buscado por la policía Y será arrestado en este momento Me encanta Me encanta el traje que tiene este policía La verdad Poco a poco Estoy tratando de mejorar Todos los videos de policías Para no serlos muy repetitivo Y todo Ok Cada vez trato de hacerlos un poquito más diferente Voy a proceder a llamar a una grúa Y amigos Hasta aquí tendré que terminar este video Porque acaban de poner música en frente de mi casa No se si se va a escuchar Y eso no es bueno Ya que pues me pueden meter copyright Y es lo que menos quiero Y pues bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho La acción que tuvo este video Todas las misiones que hicimos Y como salió todo Que la verdad me encantó Ahora si se ve más realista todo esto Y bueno Recuerden más de 4 mil likes Compartan todas sus redes sociales Síganme si son nuevos Suscríbanse Y síganme en todas mis redes sociales Ya que ahí estoy subiendo imágenes Antes de que salgan los videos Les hago publicaciones Y platicamos ahí Así que Vayan síganme Aquí están mis redes abajo Facebook, Instagram y Twitter Igual En la pestaña del canal Ahí están todas las redes sociales Ahora si nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!